El ritmo de la mañana, de Ritmo noventa y seis. Seis minutos, testimonios, cuentan de que hay un problema de saber besar en una región, una parte del Cibao. Testimonios, cinco por acá, me escribe un amigo y dice él... Dice por aquí, déjame ver si lo encuentro, escribe. Habla él en la elección de la República Dominicana, lo bueno que la República Dominicana lo tiene todo. Lo malo que tiene, nada, todos son pasivas. Y el Nota al Margen dice que en Santiago lo han besado muy bueno, dice... Es verdad. Pero en los últimos tres que he estado besaban malos, sí. Este ha acabado con Santiago, este va mucho, tú lo conoces a este. Es verdad, yo solo he besado a un santiaguero en la vida y no fue buena experiencia, ¿no? Yo creo que mis posibilidades en Santiago son muy mínimas, después de que se iba a su maldita madre mía de esa campaña, pero... Nada. Vamos a perder la fe de que en el futuro yo pueda volver a ser atractivo en la ciudad de Santiago. San Francisco besan bueno. Entonces por aquí voy a leer en Twitch y pueden entrar a leerlo para el que tenga duda. Twitch.tv slash el ritmo de la banana para que no crean que son vainas que me estoy inventando. Por favor. Dice este. Déjame ver. Señores, pero esta gente van lejos ya. Ok, este Lía Piña dice... Ah, ok, míralo aquí. Dice esta, escribe Anse algo, dice... Que es verdad que los hombres de Bonao no saben besar. ¿Lo bonaeño? ¿Lo bonaeño? Los de Bonaeño. Escribe este en... En Twitch.tv slash ritmo de la banana. Pueden entrar y leerlo, ¿eh? No se queden con lo que estoy leyendo. Oye, Torito, dije que no besan bien, Bonao. Dice esta. Bueno, me tocó una vez un santiaguero y 100% y besaba muy bien, dice. Ah, míralo ahí. Yo soy la que tiene mala experiencia, entonces. Dice también que esos muchachos son muy buenos mozos. ¿Quiénes? Los santiagueros. Eso sí. Dice esta que también ha besado medio cibao, que lo de la vega sí es apártate, los peores besando, dice. ¿En serio? Dice esta otra que besó a uno de Jarabacoa y que se besaba malo. No, tampoco he hecho nada en Jarabacoa. También se besó con un moscano y que también besaba malo. ¿Con ese mofongo nada más? Dice. ¿Quién fue que habló? Dice, dice, dice este que movía la boca como una vaca rumiante y mucha baba. Por Dios. Dice este que lo de Navarrete besan con hambre. Déjame callar. Voy a decir una. ¿Navarrete? Navarrete. Navarrete, compadre. Navarrete. Ahí sí. Saludo a nuestro amigo Seo Muñoz, que de por allá. De Navarrete, de Navarrete. A ver, 5319650, el por qué, el por qué, es lo que queremos saber, de damas que se hayan besado con... Con Tigre del Cibao Central. Del Cibao Central. Que por qué dicen... Digo, yo he experimentado la realidad y puedo decir que coincido en parte con lo aquí expresado. Buenos días. Buenos días. Dale. A todas esas mujeres que han tenido mala experiencia con los cibaeños, que cojan por ahí, por la zona de San Francisco, para que ellos sepan cómo que el pez pica. Los franco-macoricianos besan bueno. Tengo que ir a San Francisco, entonces. Y él dice que sí, que besan bueno. A ver qué hayo por ahí. Buenos días. Dale, cariño. Buenos días. Mira, mi estudio es algo serio, ni siquiera para qué de risa. Es una tesis que yo hice en lingüística y la verdad es que nada más hay que buscar la lógica de qué es más difícil pronunciar. La R, la L o la I. Esa gente no desarrollan. No desarrollan el músculo de la lengua. No desarrollan la lingüística. Por eso ellos se van por el camino, el atajo de la I. Y así mismo es besando. Dices tú. No, ella hizo una tesis. Ella hizo una tesis de eso. Buenos días. ¿Por qué? Buen día. Buenos días. ¿Cómo estás, equipo? Estamos bien. Qué bueno, qué bueno. Óyeme, ese estudio de esas mujeres que están diciendo que los costuisanos que estamos malos, que bajen para acá. ¿De qué lado de costuis eres tú? Tú sabes que de costuis nos llamaron ofendidos. Es verdad. Claro, porque este dijo aquí, Peter dijo que en costuis no hay nada. Dime cinco atractivos de costuis que no sea la presa. Bueno, tenemos el CBN. Complicado. Sin gaguear. ¿Qué lo tienes? Hay muchos popis ahora que han cogido la zona del nuevo Amaro. ¿Qué te digo? El Oceán. El Oceán. El mismo. ¿Qué te digo? Buenos días. De San Bueno. ¿De dónde? ¿De dónde? Lo hacen bueno. ¿De Santiago? Ah, a Santiago. No, es del Piroc. No, es verdad. Sí. Pero dos cosas. Son lentos, así como voy allá, de su ciudad, y no me muevo para Santiago. No, a mí me gustaría vivir en una ciudad, no Santiago, porque es que Santiago se me parece mucho a la capital, el ritmo de vida, pero un pueblo así quieto, como un mao, una vaina así, un navarretazo, un puerto plata, yo viviría. Mira, me dice por aquí que sea como un punto medio entre, soy ciudad, ciudad, pero también tengo como los atributos del pueblo tranquilo, pequeño. Invierten con tu y. Pero no acabas de oír. Hermano, que no hay nada para allá. Me dice por aquí una amiga, los de San José de Ocoa son bellos, no me he besado con ninguno, pero hijos le doy, parecen de fuera blancos o verdes, pero esa R. No, pero la gente de Ocoa es bonita. Bonita, bonita. Hasta que tú hablas con ellos. Buenos días. Dale, buenos días. Queremos saber el por qué, pero te han llamado a un grupo de hombres. Que han besado hombres. Que han besado hombres, dale. ¿Usted que ha besado hombres? O sea, el primero de ahorita, lo bueno y lo malo de tu pueblo. De tu pueblo. Lo bueno fue que mi pueblo en Monaco hicieron un parque. Ah, oh. Lo malo es que hicieron el parque y no hay dinero. Míralo ahí. Míralo ahí. Ustedes prefirieron el parque. La pregunta es por qué entiende usted que estos caballeros en el arte besatorio se han ganado la reputación de malos besadores, los del Cibado Central. ¿Qué es lo que pasa? Yo en parte he tomado una muestra bastante importante y puedo decir que coincido con lo planteado por cinco testimonios que también corroboran lo que yo he podido comprobar en la práctica. ¿A qué entiende usted que esto se debe? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pa' hacer, pa'? Buenos días. Buenos días. Dale, papá. Hola. A mí me tocaron dos cotuiseñas, pero la cuestión es que son semillúas esas mujeres. Pero, mi amor. Dos cotuiseñas. Oye, triple A. Confirme, Peter. Ay, triple A. Vamos a hablar de tu pueblo. Pueblo de triple A también. Buenos días. Hola, chicos. Dale. Voy a repetir hoy. Tú sabes que yo tenía salones en Cotuí en Maimón. Yo de esa zona. Sí, sí. Mira, en Cotuí hay dos extremos. Besan como con cadillo en la boca, una cosa como rara, así como ápera. Sí. Y los otros besan como si tuvieran un bucho de molondrón, como baboso. Te muevan a la frente, caro. Sí. Entonces, tengo dos besos ricos, 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 ricos besando. En Maimón. Lo maimón. Dios mío. Yo no sé si Adriana tuvo suerte o mala suerte, pero en Maimón no escándalo esta vaina. Besan. Uy, qué ricura. Adiós. Va a haber que salir a explorar el noroeste, la línea noroeste. Pero ya Monción. Me comprometo a llevarlo a Cotuí para que conozcan las cosas chulas. La belleza de Cotuí. Lo mejor que tiene Cotuí es el balneario del río Yuna, abajo del puente. Está de moda esa vaina. Veo mucho video en TikTok de esa vaina. Me da miedito tanta gente junta. Da miedito, pero imagínate. Tú me entiendes. Pero bueno. ¿Ya la gente de Fantino dejó de irse a bañar para el canal Mayor? Habría que ir allá. Buenos días. Dale. Bueno, yo tengo la experiencia que yo besé de dos chicas de Santiago Rodríguez. Y para mí fue la mala experiencia porque para mí los novios que tuvieron antes practicaban con chivas. Era así que me saben que... Esas mujeres, esas mujeres entendían que Besar era pegando los dientes que parecía un dentista. Ayuda en este programa, que ayer te se oyen en el ciudadano. Muy bonita. Señores. Ahorita nos vuelven a armar otra vuelta. Otro lío. Buenos días. Dios mío. 5-3-1-96-50. ¿Cómo que era la mujer de Contuía? ¿Don qué? Estos tígros no quieren respetarlo. Ay, ay, ay. Buenos días. Dios mío. Ay, Dios mío. De Samana. Dale, Samana. Como un compresor de una bomba costaña que te tira un chingo de aire. Y después se va. Dios mío. Usted no quieren respetar. Señores, dos tígros. Es de los tígros que estamos hablando. Ustedes les cogió para... Respeten a las mujeres, que las mujeres merecen respeto. Yo no estoy aquí. ¿Cómo que son las cotizanas? Yo estoy en la cocina. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que era de las cotizanas? No, yo no sé. ¿Por qué? No, yo no sé. No, no sé. ¿Cómo Ñuas por qué era de las cotizanas? Buenos días. Buenos días, chiques. Dale. De Cabrera, de Nagua. Dale, Cabrera. Bellísimo, bellísimo. Mucho, mucho, por muchos lugares bellos. Balneario, discoteca, de todo. Parque Bello, Mujeres Bellas, pero lamentablemente lo están cualquilizando. Ya están viendo mucha gente que, óyeme, lo están poniendo intenso. Los capitaleños que han ido a dañarles ustedes para allá. Yo soy bruto. A la vez, tantas opciones para allá, mira. Pidan visa. Donde se metan los capitaleños, dañan todo. Coño, qué difícil. Si no, pregúntale a la terrena. El gentilicio de la gente de Cabrera son cabrones. Cabroerenses. Cabrereño, corrijo. Buenos días. ¿El gentilicio de la Sopé? Ah, mira, apareció. Mira, hacías falta ya, mi amor. No, pero lo dijiste muy... Sí, le faltó, le faltó energía. Mire, yo tengo tiempo diciendo eso de Cabrera. Cabrera ha sabido mantener sus encantos, gracias a Dios, a pesar de que se ha llenado de villas y destinos turísticos y vainas. Pero no dejen que le dañen a ustedes el pueblo, estos malos educados que se van de aquí de la capital, con toda su mala costumbre, armar su lío para los sitios. Botellazo y vaina. Botellazo, vaina. Se comieron a las terrenas, se comieron a Cabarete, se comieron a una parte de Punta Cana, y ahora van por Cabrera. No lo permiten. Vamos por México. Que ya están acabando con Jarabacoa. Mira, con relación a lo que dijo el señor que llamó de las dos damas de Costui, este fin de semana voy para Costui, voy a comprobar eso. Va a ser un estudio de campo. Voy a hacer un estudio de campo. Voy a ir al campo, literalmente, voy a ir al campo, y voy a ver si realmente lo que él dice es verdad. Son las 9.48, las últimas dos. ¿Por qué dicen que los hombres del Cibado Central están malos, según usted? Buenos días. Dale. Buenos días. Buenos días, Alberto. Con respecto a la gente de Cabrera, ¿cómo tú dices? El Cabrera te cierra un negocio por no venderte, si tú le caes mal. No, son gente bien, ¿no? Yo fui allá y me comí una fritura completa con unos amigos, que amanecimos bebiendo en una fiesta. Pero nos portamos bien. La señora ese domingo tenía poca expectativa de venta y le compramos hasta el caldero. Le dijimos, ¿y el gato lo fríe? Buenos días. Buenos días. Dale. Llegado el equipo. Mira, eso que han dicho de Costui es toda una falacia, porque yo soy costuitano de pura cepa. Ajá. Ahora te voy a mencionar cinco lugares donde tú puedes ir en Costui. Arranca. La cual tú puedes disfrutar. Para que aprenda, Pintos. Mira, la presa de Astillo. La presa no cuenta. No cuenta, no, sigue. Ella, esa cuenta porque es parte de nosotros. La presa de Astillo. La bomba hermano Contrera. Ámaro Nuevo. El mesón. Y el lugar que llama La Piedra de la Mata. Que eso es el final. Y nosotros los costuitanos, el que no quiera probar, nada más tiene que darle para allá. Porque nosotros tenemos un corazón bien grande, todos. Y aparte de eso, tiene la invitación que le he invitado varias veces a ustedes como equipo a Costui. Si me lleva al río solamente voy. Pintos no nos quiere llevar. Ayuna. Ayuna. A Bañame en pantaloncillo. Mira, ahí está Ayuna, ¿verdad? Que está bien. Pero Pintos que tiene una mansión allá. Una villa. Voy, voy a darle vuelta este fin de semana. Ya está lista la piscina. Tú sabes lo bueno de tú coger para cualquiera de esos pueblos que te van a pasar dos, tres cosas. La primera, no vas a pasar hambre, no vas a tener donde penoctar y vas a beber mucho. En Costui y Fantino hay una pequeña rencilla histórica entre los fantinenses y los cotuisanos. ¿De dónde hay más motores? No, ¿de cuál es Menocampo? Ah. Bueno, fácilmente donde se te junta un cotuisano y un piñero se arma un pleito discutiendo esa vaina. Costui es una ciudad cosmopolita, eso es una. Sí, sí. Te voy a juntar, te voy a juntar, te voy a juntar con un piñero para que cuando venga Adam vamos a tener esa discusión aquí. En Costui ya hay edificios. No, pues ya tenemos la discusión de Costui. En Costui ya hay edificios, hermano. ¿De cuánto piso? Hay apartamentos. ¿Cómo se llama? Torres. ¿Hay torres? ¿De cuánto piso la torre? ¿De 10 pisos? Hay torres de 10 pisos ya en Costui. ¿Qué pasa, Peter? ¿En serio? ¿De cuánto? De 10 en Costui. De 10 pisos. De 10 pisos. Este hombre me va a enseñar a Costui. ¿En serio? Él me va a enseñar a Costui. No, pero el pueblo es bonito. Algo tiene a Costui muy bueno. El pueblo es bonito, es limpio. ¿En Fantino hay fortaleza? No. ¡Ay! ¡Ay! Entonces. La fortaleza para lo incado donde está. Donde fue una de las batallas más espectaculares que libró el país en ese tiempo. ¡Cógelo, cógelo! ¿Qué otra cosa tiene Costui? En Fantino hay oro. Bueno, Fantino es parte de la provincia de Sánchez Ramírez. Es una cosita, pero está bien. Sí, le tocan de los fondos mineros, claro. ¡Cógelo, cógelo! Llega una borona de allá de los fondos mineros que le dan a la provincia. Tiene muchas cosas para defender a Costui, pero vamos a meterle el mesón. El mesón no está en Fantino. Bueno, en Fantino tenemos varios restaurantes similares y mejores que el mesón. ¡Bien! Están llevando a Fantino. De Costui. Bueno, ahí está. Pero bueno. Bueno, las dos opiniones están divididas, aunque en Twitch, aunque en Twitch el consenso es que sí de que tienen que mejorar, muchachos, ustedes besando. Te manda a decir Radames, no fui yo que lo dije. Pero tú apiñas toda la casa de Costui y no haces un edificio de siempre. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano. Descargando Microsoftel.